Para realizar tu matrícula virtual del doctorado o maestría, debes entrar a la página web www.unea.edu.ni, llegar a la parte de admisión y registro académico. Luego deberás contar con un correo electrónico que sí utilices. Al llenar todas las casillas, tienes que tener mucha precaución en el usuario que usarás, pues lo tendrás que recordar. El usuario tiene que ser un nombre único, así que utiliza números también. Luego te dirá que verifiques tu correo, irás a tu correo y te mandarán un correo automático con el link para entrar y llenar la solicitud. Para que tú puedas entrar y llenar la solicitud, debes de poner acá el usuario que ya creaste y la contraseña. Accediendo una vez a la hoja de matrícula, escoge si es doctorado o es maestría y continúa llenando todos los requisitos. Y luego le vas a dar matricularme. Una vez que ya le des el botón matricularme, puedes cerrar sesión si lo deseas dándole en el botón salir. Una forma de comprobar si tu matrícula ya está hecha, es revisando tu correo electrónico en donde te llegará un correo automático con la información que colocaste en tu matrícula. Una vez ya confirmada tu matrícula, Registro Académico se pondrá en contacto contigo a través de tu correo electrónico para enviarte los requisitos que necesitas para terminar tu matrícula.